Tu personaje es de Free Fire, ojo que creo que me está escuchando por el micrófono Tu personaje da conciertos, si Y si lo adivina con solo 12, me dejaría impactado Tu personaje es medio loco, tu personaje tiene el pelo rosa Y hola gente, como están, estamos acá en un nuevo video de Free Fire O bueno, no es de Free Fire, pero si es de Free Fire, más bien es de Akinator Y chicos, en el video de hoy vamos a intentar buscar a los personajes de Free Fire En Akinator vamos a buscar a Alok, vamos a buscar a Kelly y a Moko Vamos a ver si Akinator es capaz de encontrarlos, de adivinarlos Y pues si los encuentra, pues GG Crack Así que nada gente, espero que les guste mucho este video Y si es así, no se olviden de dejar su like y suscribirse si es primera vez que ver uno de mis videos Y pues nada gente, yo soy AlexGo y que comience el video Ok chicos, ya nos encontramos en Akinator Y pues bueno, para comenzar vamos a seleccionar a nuestro personaje O bueno, vamos a seleccionar que nosotros estamos intentando Ver si Akinator adivina a un personaje Obviamente a un animal no Así que le damos en personaje Y ok, vale, vamos a intentar primero a ver si adivina a Alok Puede que adivine a DJ Alok Que pues bueno, DJ Alok es un DJ Pero puede que también adivine a DJ Alok dentro del juego Que creo que solo se llama Alok Así que bueno, dice ¿Tu personaje es mujer? No, no es una mujer ¿Tu personaje tiene alguna placa de YouTube? Pues mira, seguramente sí Porque pues es este, sube sus videos a YouTube Pero le voy a poner que probablemente Ya que pues bueno, estamos hablando de Alok de Free Fire No de DJ Alok Ya que pues bueno, es prácticamente lo mismo Pero nosotros queremos que adivine a Alok el de Free Fire Así que vamos a poner que probablemente, ¿vale? ¿Tu personaje ha hecho algún reto de 24 horas? No ¿A tu personaje se le conoce por los videojuegos? Mira Pues sí, porque nosotros estamos buscando a Alok de Free Fire Pero no porque realmente pues Alok es conocido por ser DJ Así que le vamos a poner que... Le vamos a poner que sí Solo porque buscamos a Alok de Free Fire ¿Tu personaje se hizo famoso gracias a Minecraft? No ¿Tu personaje nació en España? Que yo sepa, creo que es brasileño, ¿no? En efecto, como podemos ver Aquí dice que Alok es de nacionalidad brasileña Así que le vamos a poner Que no No nació en España ¿Tu personaje es del juego Five Nights at Freddy's? No Es de Free Fire, crack ¿Tu personaje es de Free Fire? Ojo que creo que me está escuchando por el micrófono El Akinator A ver, veamos ¿Tu personaje es de Free Fire? Sí ¿Tu personaje siempre mantiene su cara oculta? No, 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 no ¿Tu personaje se pintó una vez el pelo de verde? Que yo sepa, no El pelo de Alok es café ¿Tu personaje tiene muchas canciones? Pues sí, en efecto Alok tiene muchas canciones ¿Tu personaje da conciertos? Sí ¿Tu personaje está relacionado con los memes? No Eh, miren al Miren al Akinator Ahí Todo tranquilo Tranquilo No, aquí ya perdimos cracks Aquí ya perdimos completamente Dice ¿Tu personaje lleva gafas? Véanlo, véanlo, véanlo Está hasta tranquilo Buscando en su teléfono Viendo memes Pero sí Pero sí Alok Alok, DJ y productor brasileño A ver, es mexicano No Que yo sepa es de Tailandia ¿Tu personaje es una persona real? No Es una persona ficticia de un videojuego ¿Tu personaje está relacionado con Disney? No ¿Sí? No, no, no ¿Tu personaje sale en una serie japonesa? Creo Que Sí Le vamos a poner que probablemente Igual para ponérsele un poquito más complicado ¿Tu personaje sale en un videojuego? Sí Sí, crack ¿Tu personaje es de un videojuego de terror? No Totalmente no ¿Lleva armas? Pues mira, algunas veces sí Pero no siempre Vamos a ponerle que sí Tampoco hay que ser tramposos, ¿vale? Tampoco hay que ser ¿Tu personaje tiene el pelo rosa? A ver Aquí hay una foto de Kelly normal Que tiene el pelo normal Si no me lo recuerdo Y aquí hay una foto de Kelly renacida Que esta sí tiene el pelo rosa Yo no estaría haciendo trampas Si le pongo que probablemente Así que Probablemente ¿Tu personaje parece un animal? No ¿Vive en un castillo? Tampoco ¿Lucha con una espada? Mira, mira Kineitor Mira Kineitor Se está muriendo, crack Porque no sabe qué hacer Eh, no Que yo No Este sería Hayato Pero no No, 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 no Y de hecho no es una espada Es una katana ¿Tu personaje tiene el pelo negro? No Es como Café En normal Y renacida es rosa Entonces Probablemente No ¿Tu personaje aparece en un juego de disparos? Si le digo que sí Miren Va a aparecer como que ¿Tu personaje es de la saga de Brawl Stars? No No creo que lo adivine Este sí está difícil Está difícil ¿Tu personaje es de Fortnite? No ¿Tu personaje tiene una mascota que se llama Levi? No Creo que Es de Free Fire A ver A ver Creo que le está ¿Viste un traje amarillo? Que tramposo Vale Yo no voy a hacer trampa ¿Es pelirrojo? A ver Es que a veces sí En renacido Pero creo que normal No Entonces le voy a poner que probablemente ¿Es un zorro? No Ya lo adivinó ¿Tu personaje tiene el pelo rojo? ¿Es pelirrojo? Probablemente La verdad es que no lo sé 100% Kelly Renacida Lo sabía Lo sabía Ya veo Ok cracks Vamos con el último personaje Y si ustedes quieren que siga haciendo O que siga con esta serie Hasta que terminemos con todos los personajes de Free Fire Dejen en los comentarios Y vamos a llegar a 10.000 likes Y Pues GG crack Ok cracks Comenzamos con la primera pregunta Y dice ¿Tu personaje real no es un personaje ficticio de un videojuego? ¿Es una mujer? Claro que sí crack Tus primeras preguntas son bien fáciles ¿Tu personaje sale en una serie japonesa? No ¿Tu personaje está relacionado con Disney? No Hace las mismas preguntas ¿Eh? Como que hace las mismas preguntas Y eso no me gusta tanto ¿Tu personaje sale de un videojuego? Efectivamente crack ¿Tu personaje es de un videojuego de terror? No ¿Tu personaje parece un animal? No crack Más bien es como un 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 Humano ¿Cómo se le llamaría? Un cyborg No sé Un humano futurística Robot No Así que no No parece un animal ¿Tu personaje aparece en un juego de disparos? Sí crack ¿Tu personaje es de Free Fire? Supongo que son como las búsquedas más populares Por eso Siempre lanza lo de Free Fire Así que Sí crack Sí es de Free Fire Vale, vale Ya le dimos la pista ¿Tu personaje viste un traje amarillo? No, 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 no No es Kelly crack ¿Tu personaje es medio loco? ¿Medio loco? ¿Moco? Combina, ¿no? Combina Pero Yo diría que no Realmente no Creo que Moco está Súper bien Porque es mitad robot Y mitad humano Así que ¿Tu personaje tiene el pelo verde? Sí crack Sí tiene el pelo verde Creo que de Free Fire Es el único personaje Que tiene el pelo verde Así que posiblemente Ya lo adivinó con esta pregunta Y si lo adivina con solo 12 Me dejaría impactado ¿Tu personaje es una persona real? Ya te había dicho que no crack Es Ok Vale Pues con esta adivinó Creo que con 13 O con 14 preguntas Creo que Yo pensé que Iba a ser el personaje Más difícil de adivinar Pero Con la pregunta Del pelo verde Lo hizo bastante sencillo Así que Pues GG crack Pues bueno gente Espero que les haya gustado mucho Este video Si fue así No se olviden de dejar Su Like Y suscribirse Si es primera vez Que ver uno de mis videos Comenten que les ha parecido Este video Y pues nada gente Yo soy Alex Go Y nos vemos En un próximo video Adiós Bye Bye No se olviden de dejarme 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 No se olviden de dejarme